La vida no está siempre llena de eventos felices, a veces las malas noticias surgen de la nada y cosas malas suceden involuntaria e inesperadamente. Y no solo las personas normales están involucradas en estos incidentes, sino también los idols quienes a veces pasan por cosas iguales o peores que nosotros. Así que estos son algunos de los peores accidentes e incidentes que han sufrido los idols en programas de televisión. Número 1. Sung-hee de B2B. En el programa King of Masters Singer, Sung-hee se encontraba compitiendo contra Han Ye-jin. Después de la competencia, el resultado designó que Han Ye-jin había ganado. Luego el personal informó que la máquina había cometido un error y que en realidad el ganador fue Sung-hee. Pero como el resultado ya se había dado a conocer, él ya había abandonado el programa. Número 2. Jung-jung de B2B. Mientras rodaba Law of the Jungle, ella montaba un caballo, pero de repente el caballo del otro miembro del programa se volvió hiperactivo. Y ya que ella estaba detrás del caballo, recibió una patada en la pierna y resultó gravemente herida. Número 3. Jin de BTS. Cuando Jin fue invitado a Law of the Jungle, él sufrió de agotamiento extremo durante varias horas del día y también en la noche. Pero no ha sido la única ocasión en la que Jin ha salido herido, ya que en una de las temporadas de Idol Star Athletic Champion se rompió la nariz. Su nariz no dejó de sangrar hasta que llegó al hospital. Sin embargo, el programa cortó la escena y no mencionó nada al respecto. Número 4. Sui de TWICE. Sui estaba ondeando la bandera de Taiwán en My Little Television. Esta escena provocó críticas virales de parte de los televidentes chinos. Y como resultado de su escándalo entre China y Taiwán, Sui tuvo que hacer un video disculpándose. Sí, ella tuvo que pedir perdón por levantar la bandera de su propio país. Número 5. AOA. Mientras TWICE y AOA estaban compitiendo por el primer lugar en un programa musical, erróneamente se anunció que AOA había ganado, cuando en realidad las ganadoras eran TWICE. Número 6. GFRIEND. Durante la presentación de TWICE, la canción naviera de GFRIEND tocó por error. Y ya sabemos que hasta los más talentosos idols de vez en cuando hacen playback. Debido a esto, Eun Na fue bastante criticada, ya que la gente sugería que ella hacía playback. Número 7. B2B. El staff del programa hizo una crítica cínica hacia B2B, justo antes de que se presentaran, pero lo peor fue que se escuchó a través de un micrófono. Debido a eso, se pudo escuchar la crítica por los miembros y por el público. Número 8. Li Daewi de Wanna One. Durante una presentación en vivo de Wanna One, uno de los auriculares hirió el oído de Daewi. Los fanáticos se dieron cuenta que sus oídos estuvieron sangrando por mucho tiempo. Y ahora quiero saber cuál de estos escándalos te impactó más. Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y los accidentados saludos de este día son para... Multifandom Heart, Sofie GM, Xiumin Taetai, Tora La Impostora, Disociate Chan, Erika Navarrete. Y con esto me despido. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!